El futbolista mexicano es bastante, bastante caro para el mercado global. Vamos a tratar de poner primero un ejemplo local. Ahí te va. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León están buscando fichar a un extremo, a un atacante. Esto por pedido de Robert Dante Siboldi para este torneo Apertura 2023. Al momento de querer ir a contratar a un extremo mexicano, tenían opciones las dos principales, Alexis Vega y Roberto Alvarado. Cuando llaman a Guadalajara, a Mauri Vergara, para querer contratarlos, resulta que son futbolistas que superan los diez millones de dólares, incluso llegan a los quince millones de dólares. Cifra que Tigres sí puede pagar, pero que los jugadores no lo valen. Es seguir inflando el mercado como en su momento lo hizo Rayados de Monterrey, pagando una cifra exageradísima por Rodolfo Pizarro. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que Tigres, que Cruz Azul, que América, que pueden tener esa cifra, van a preferir irse a Sudamérica a contratar a un futbolista por la mitad del precio que pidieran por un mexicano y que incluso ese jugador extranjero puede tener más calidad. ¿Y qué es lo que pasa? Vas a Argentina, vas a Europa, o vas a Brasil, y te traes a un futbolista de ese país para acá, y sigues llenando de extranjeros. Y en aquel país, como salió un local, van a tener que debutar a otro, y así constantemente. Y ese que debutaron, dentro de dos años, lo van a vender, y la historia se va a repetir. En México es muy peligroso que el futbolista esté tan inflado. Y ojo, no me refiero a inflado por Televisa e inflado por TV Azteca y por tuiteros, no, 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 me refiero al precio. No es culpa del jugador, no es culpa del futbolista, él no se pone el precio de venta, él solamente se dedica a jugar y los directivos y representantes van definiendo esa situación. Ahora, eso dentro del mercado local, pero ¿qué pasa hacia otros países? Sobre todo, ¿qué pasa para Europa? El futbolista mexicano tiene calidad, eso nunca ha estado en duda, casi en prácticamente cualquier década vamos a poder encontrar cinco, diez futbolistas de altísimo nivel que pudieron ir a Europa, pero ¿qué pasa? Los sueldos son muy caros y los costos de transferencia son elevadísimos. Hay equipos europeos de ligas importantes que escautean mediante video o mediante estadística y encuentran a futbolistas mexicanos atractivos para esa institución que está peleando el descenso o que está luchando por entrar a Europa League y que busquen jugadores que tengan cierto nivel que no son súper estrellas, pero que sí son lo suficientemente buenos como para ser competitivos en Europa. Los encuentran, paso número uno completado, paso número dos, hablar con el futbolista, le interesa ir a Europa, perfecto, y nos vamos al paso número tres, contactar a las directivas que son dueños de los pases de esos jugadores. Al momento de contactarlos es donde viene la tragedia. Un futbolista de veinticuatro años que no junta ni siquiera ciento cincuenta partidos, quieren diez, quince millones por él, y de forma inmediata Europa le dice no. ¿Qué hacen? Se van a Brasil, se van a Argentina, se van a Ecuador, se van a Colombia, y encuentran un futbolista igual de bueno, dos años menor, y que ella suma más de doscientos partidos entre liga, copa, y torneo continental como una copa libertadores, o una copa sudamericana. Y se terminan yendo esos futbolistas a un precio mejor, con más experiencia, y se consolidan, y al poco tiempo consiguen un pasaporte comunitario, y es más fácil moverse en Europa. Mientras que en México, ese futbolista termina estancándose, y evitando que debuten otros jugadores mexicanos. Y la historia se repite cada seis meses. Son jugadores que siempre se quedan aquí, que no abren más espacios, y después, la queja es la misma de siempre. Hay muchos extranjeros, bajen el número de extranjeros, es malinchismo, hagan algo. Cuando nosotros mismos, a nivel dirigencial, nos estamos metiendo el pie, queriendo ganarse la lotería con una sola venta a Europa. Cuando los equipos, o mejor dicho, cuando los países realmente exportadores, te han demostrado, a lo largo de los años, que la clave está en vender al precio justo, y mantener un porcentaje para una segunda venta. Como lo ha llegado a ser Grupo Pachuca, con transferencias como la de Héctor Herrera, y como la de Irving Lozano. Pero otros equipos se vuelven locos cuando llega una llamada, o un correo electrónico desde Europa. Quieren, con una sola transferencia, arreglar todos sus problemas económicos, y no pueden arreglar ni la mitad, porque son ventas que nunca se concretan. El mercado mexicano en algún momento se va a tener que regular. No sé cuándo, pero lo va a tener que hacer. Si llega Juan Carlos Rodríguez, el comisionado presidente, a querer hablar de maravilla y media respecto a las mejoras del fútbol mexicano, van a tener que regular los precios de los jóvenes talentos mexicanos. Tanto internamente, como hacia el extranjero. Para terminar, te quiero hacer una pregunta. ¿Es normal que en ligas de Latinoamérica, como Paraguay, Chile, Argentina, Brasil, haya transferencias internas entre los propios clubes de la misma liga, de 10, 15 millones de dólares? ¿Te parece normal? En la Liga MX ocurre. Hay sobreprecios que se están pagando y es una liga que está creando una burbuja enorme, en donde en algún momento va a reventar y no se va a poder controlar esa inflación de jugadores que se está viviendo. Y les podemos poner nombre. Lo que piden por Fidel Ambriz, lo que piden por Alexis Vega, por Roberto Alvarado, lo que se paga por Nico Ibañez, por Fernando Gorriarán. Todo ese dinero está creando una enorme burbuja que en algún momento va a explotar y seguramente traerá muchísimas, muchísimas consecuencias. Si te gusta el deporte en general, pero sobre todo el fútbol, en este canal de obra del deporte vas a encontrar contenido que te va a gustar. Entrevistas, reportajes, debates, análisis de lucha libre, de MMA, de fútbol, de estadios, negocios del deporte. Así que te invito a que te suscribas. Estamos contentos por haber llegado a 20 mil suscriptores. Ya queremos llegar a 30 en nuestra próxima meta. Y te comento que mi nombre es Eduardo Torres y todos los días aquí en Nueva del Deporte hay un video nuevo. En varios aparezco yo y ojalá que te gusten y ojalá que los puedas disfrutar suscribiéndote. Muchísimas gracias por vernos. Ojalá que el fútbol mexicano logre regular esos exagerados precios.